Ya te puedes matar Hoy te doy tu libertad Ahora si puedes buscar Con quien te quieras enredar Traicionera, traicionera Ya me canse de rogar De sufrir y suplicar Ahora te puedes largar Quien tu quieras me da igual Traicionera, traicionera Tu siempre fuiste mala Mala con mi corazón A pesar que te rogabas Nunca te importo Tu siempre fuiste mala Mala con mi corazón A pesar que te rogabas Nunca te importo Música Música Ya no te puedo querer Música 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 Tu siempre fuiste mala Mala con mi corazón A pesar que te rogabas Nunca te importo Tu siempre fuiste mala Mala con mi corazón A pesar que te rogabas A pesar que te rogabas Nunca te importo Música 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 Música